No he encontrado más nunca otro amor que me alivie este antiguo dolor que dejó mi amor primero este amor verdadero que Dios me arrancó No he podido encontrar un querer que me ayude a olvidar la mujer que por ti si el testigo a mitad del camino sin luz me dejó elante de un amor que me alivie este antiguo dolor que no he encontrado más aún no he perdido la fe No he encontrado algo mía, lo sé, me estoy buscando en mano salte o temprano lo encontraré ya